no sé yo cariño no se vio cariño yo quiero con él dice como desierto es que allí si hay allá va a ver la buena mirá mi amiga bien ablantina pero mira cómo se pone beso 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 no quieren beso máscara 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 ayúdenle a su amiga ahí con la que está nerviosa y dale por favor con las cosas ayúdenle con las cosas ayúdenle con las cosas también chocolate que se presta beso es que cuando hay amor se nota mire cómo lo mira amor de chocolate este es un amor de enero Wendy sobreviviendo en la oscuridad máscara mire mire hasta las naditas para aquella si mire hasta aprovechar le dijo aquí el de reojo ve le dijo tal vez me ponen a besarte a mi como ah dijo pues dijo pues dijo pues Carmen beso 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 oíte 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 beso 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 más cada más cada más cada cuando piden piquito porque hay algo no 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 mira así así como están acostumbrados así como así como se comen así como comen ustedes cuando van al mango ve así dijo que yo lo inventé dijo que hay alguien que lo vio dios dijo el viejo paternico limitado aquí estamos hablando de pareja lindo mira 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 está entre tres sapos y los felipe ochuga de los cuatro que te dijeron ahorita les permito que de eso me recordaste oíste con razón no puede y si le enseñaba vaya vaya la carita la carita la carita la carita la carita quien le enseñaba la cuerda definitivamente que la maestra es cierto yo lo que hago escondido lo puede ser el público y por qué por ella no hay problemas a quien le pegan el sapo vaya hasta la manita ya la tienen medida ya 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 y hace el salto y quede ensartada hay química que quiere beso y eschugarme a jenny pobrecito jenny jenny nunca hemos tenido con el sapo el sapo es la presta dice no vale dale sapo es cierto si sapo es por eso como dijo la sarca lo que hago fuera de video por qué no lo voy a hacer aquí dijo vamos a ver si la misma técnica hay que decir a la gente le gusta el sapo hay que hay amor hay que hay amor sarca lamento decirte pero esta es más pasión no importa hay que hay amor pasión aventura ya no ya santo dios ya estuvo ya me lo comí ya me lo comí ya me lo comí yo claramente dije que yo no me iba a enamorar y cuando no me enamoro no me enamoro ella me lo comí dijiste que nomás iba a ser un pasatiempo cabal tiene razón oiga el diablo dice que por qué él está casado no lo quisieron besarse con nadie yo la beso a la jenny a mí no le importa no con otra busca otra la norma ¿sabes quién ha dicho siempre que le gustas vos? la norma la norma ¿cómo no? la norma siempre ha dicho que vos le gustas porque le gustan negros le gustan le gustan negros negras también sí me dijo que yo le gustan negras negras no entiendo negras no tampoco negras vaya y el diablo siempre ha dicho yo la normita digo mira la normita viejo la normita mire 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 él sí me di paja viejo mira la norma viejo sí me di paja yo pensé que es falda él y chorro ay que te estaba subiendo ay mire la norma viejo todos van a ver viejo viejo si ve chico hoy sí me va a matar chico ay chico sí ay chiquita pero peligrosa y si ay diabos míreme a todos vay a fila vay a fila 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 vay a 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 fila no 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 para lo que esperábamos no 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 este sí me lo voy a recordar este sí vay a fila uy le pegó ahí sí hay así hay no no espérenme espérenme aquí sí hay 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 mire 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 así no me ha besado a mí así no me ha besado a mí es que ahí sí hay ahí sí hay esto choco en la escuela aquí y el dicho norma para todos hay menos menos arrebatando mi tiempo de limpiarla para todos el choco hoy preguntamos de quién es el pico helado pico la boca la boca a veces a la boca le dicen pico como pico de pollo la norma va chiquita pero peligrosa tengo mucho que aprender es que la norma norma mi respeto para usted norma o sea que todavía pero aquí hemos pensado entre hombres oiga norma